La verdad que nosotros a excepción del primer matrimonio entre personas del mismo sexo que generó la noticia que estábamos rodeados de medios al momento de la celebración porque justamente empezaba a aplicarse una nueva ley que venía postergada y que había sido tan discutida, así que a partir de ese momento después todos los matrimonios se celebraron, la verdad, con la absoluta normalidad sin distinción, tal cual establece la ley, que no debe existir ninguna distinción y bueno, en estos 6 años, en cuanto a nuestra estadística hemos ya celebrado 97 matrimonios entre personas del mismo sexo la mayoría en Salta Capital y muy pocos, tal vez, en el interior de la provincia ¿Significó algún cambio para el registro civil o es básicamente lo mismo? ¿Las actas se hacen de la misma forma? ¿No hubo que modificar nada? La verdad que sí, hemos modificado la documentación en lo que hacía el formato del acta de matrimonio, a la solicitud, a la fórmula con la cual se celebraba ese matrimonio ¿Por qué? ¿Qué se decía antes? Porque fundamentalmente las viejas fórmulas y las viejas actas era don fulano de tal doña, hijo de doña, de don y todo eso a través no sólo de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo sino también la ley de identidad de género ha hecho que se modifique toda la documentación lo mismo en cuanto a la solicitud a los fines de la celebración y la autorización del matrimonio decíamos el señor fulano de tal se presenta la señora o la señorita bueno, y también la fórmula porque antes decíamos que quedaba marido y mujer bueno, ahora es, quedan legalmente casados y bueno, han sido pero la verdad que tengo que decir que ni desde los oficiales públicos de todo el registro civil provincial nunca he tenido una objeción porque no tenemos la figura del juez que casa sino el oficial público así como celebra matrimonios inscribe un nacimiento inscribe una defunción está dentro de las funciones del oficial público conforme nuestra organización administrativa así que la verdad que no hemos tenido ningún tipo de inconveniente